A más de un año que se presentara el conflicto en el sindicato de taxistas, el problema continúa y hasta el momento el juez no ha ordenado ninguna acción que permita claridad en este tema que mantiene confundida la ciudadanía sobre los dos grupos que dan el servicio de taxi en la isla. Se dio una resolución que ya se interpuso en el estrado y dice ahí se desecha de plano el toma nota. Ellos quisieron interponer después pero ya estaba fuera de tiempo argumentando de que no les avisaron y eso no se les avisa, es por estrado que sale. Esperamos nada más que ellos nos determine qué va a suceder, yo estoy en la mejor disposición de que si así lo quieren y que si tenemos que tener una junta la tendremos. Cabe señalar que las instalaciones de los taxistas en Ciudad del Carmen están tomadas por el otro equipo y Castillo Vaqueiro con sus seguidores tienen oficinas alternas en la colonia obrera. Con imágenes de Fabián Orozco, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias! ¡Gracias!